Arbol Por lo menos cerca un árbol que usted sube Allá, allá, allá toca Arriba en el matadero, lleno de espalos Ellos van a colitos Oye, no hay nadie Venga, pues ya Venga, mi hijo ¿Y no le tira uñas? Parece que no Pócalo, maricártelo Pero está ajustado allá Se agarró el monte